Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Trony y estamos aquí en Planet Coaster Bueno chavales, estamos aquí en la última zona que hicimos, que es la feria Además me dijisteis, de verdad que no lo miré, me dijisteis que era la única feria que había en Planet Coaster Que era el único youtuber que la hizo, no, a ver, la ha podido ver eso muchísima gente Pero que lo haya subido a Youtube, el único, pues mejor, vale, no lo sabía, pero mejor Vale, hoy me habéis pedido dos cositas, vale, bueno me habéis pedido por separado Pero por ejemplo me habéis pedido la zona de Dragon Ball, que hay tres cosas literal Y la zona de miedo, vale, tipo con Resident Evil y cosas así Como de Resident Evil solo está la casa que hice la otra vez, lo haré de miedo en general Pero bueno, tengo bastantes cositas, lo voy a intentar hacer diferente a como lo hago siempre con No sé, la otra vez lo hice muy guapo, la verdad que me gustó Hice como un cementerio y luego puse las atracciones, no sé como lo haré esta vez Pero bueno, últimamente, voy a quitar esto Últimamente, no la estoy haciendo, me refiero Me refiero a que muchas veces tengo ya como, ostras, vale, pues voy a poner el cementerio Y luego lo otro, ahora mismo voy a ciegas Vale, tengo aquí el cuaderno, el famoso cuaderno que digo cuando saludo Pues voy a saludar a todos, vale, un momentito Vale Pues bueno, chavales, esas son la gente que me pidieron que les salude Y un momentito, porque ya sabéis que no pongo nombre a nada y todo eso Pero bueno, me habéis pedido que si os podía enseñar el cañón Un cañón con los colores de la bandera de América Vale, por eso os lo enseño encantado A ver un momentito Si lo encuentro Aquí, aquí Cañón de confeti Y por qué si... Ah, vale, porque he puesto cañón sin tir del lado Y por eso ya no ha salido Vale, pues este es Que me lo habéis pedido para que os lo enseñe A ver un momentito Ahí lo tenéis Vale Esto lo pudimos hacer en el final de la serie Yo que sé, por un montón de cañones Con un montón de cohetes Puede estar bastante, bastante guapo Pero bueno, me habéis pedido que os lo enseñe Vale Voy a hacer un momentito La trama de Dragon Ball Vuelvo a decir Bueno, no lo vuelvo a decir porque no lo he hecho antes Que no se me usó de Dragon Ball, vale Por eso si me equivoco en algo Lo siento Pero tengo tres cosas literal Y bueno, que me dijo Me dijo que si podía decir su nombre En lo de Dragon Ball Así que Gamersayan es el que me dijo la zona Y lo voy a poner en un momentito Por ejemplo, tengo La casa del maestro No, es que no lo sé, tío De verdad, me vaya a matar Eh... Del maestro que parece una tortuga Pone House Kane O Kame, no sé Vale, pues lo voy a poner Juraría que esto está en una isla Así que lo voy a hacer un momentito A ver Hundir La puedo poner por un lado Vale, para que no O por aquí Es que por aquí está como muy cerca Vale, la voy a poner aquí Bueno, no sé si es igual Yo me imagino que sí He visto pero la primera temporada Creo que fue O no sé Por eso digo que sé muy poquito Vale Eh... Ahí, perfecto Vale, pues ya lo tendríamos Vale, se vale Lo voy a poner así Es que no tengo el color de... De arena de playa Pero bueno Más o menos así Eh... Estaría bien Vamos a darle a mis planos Y voy a poner Eh... Esto, vale Esto no sé ni cómo se llama Creo que se llama No sé, algo del tiempo Un momento Ahí, perfecto Vale, pues ya lo tendríamos Bueno, ya tenemos la zona de Dragon Ball Es muy pequeñita Pero es que es lo único que hay No... Busco por Goku Por Vegeta Yo qué sé Busco de todo Y es que no sale Por eso no... No las pongo Y aquí tengo las siete bolas Las voy a poner Las pongo en la casa O... Repartida por la casa O algo O repartida por el parque Ostras, eso puede estar muy bien Repartida por el parque Uy, hostia El micro que le he dado Repartida por el... Por el parque Puede estar muy guapo Y vamos a poner una en cada zona Lo que pasa es que, hombre Uf, siete zonas no creo que vaya a ser, eh Siete zonas no Porque es que no me da el ordenado Eh... Vamos a poner, por ejemplo Una La bola uno Aquí La bola uno ¿Sabes? Como si fuera el billar Aquí La bola dos O la... La de dos estrellas La voy a poner Aquí ¿Vale? Como si fuera la segunda zona ¿Vale? Eh... Las otras Voy a tener que ponerla Porque siete zonas No voy a poder hacer Así que voy a poner La tres Esta es la tres, ¿no? Si, la tercera La voy a poner aquí arriba Aquí En realidad Sé que el color No se parece en nada, eh Yo creo que es más amarillo, ¿no? A ver, porque Mmm... Algo he visto de Dragon Ball Y creo que es más amarillo, ¿no? Los tresos Pero bueno La gente lo hace Y yo que sé Yo por lo menos no haría esto No podría hacerlo Y vamos a separar Un momentito Al final me estoy llevando aquí Doscientas horas ¿Vale? Vamos a ponerla Por... Por aquí ¿Vale? Voy a poner esa aquí Y cuando haga la zona A ver si me acuerdo Si no me acuerdo Pues la pongo en el siguiente vídeo Cuando haga la zona de miedo Pondré La cuarta Creo que Sí La... La cuarta bola Pues vamos a empezar esto Por aquí Voy a poner el camino Para adelante A ver Anchura 8 Si no me acuerdo 9 O 10 Vale, 10 Vale, no sé Es que no sé si poner De piedra Por ejemplo Aquí a mitad del camino Ahí Vale Y ahora Vale, como En vez de Hacer una Un camino Y a la izquierda Una zona A la derecha A otra Así Pues hacerlo en todo el medio Lo que pasa Que cuando la haga en el medio Aquí ¿Qué pasa? Aquí se va a quedar Esto libre Pero bueno La voy a hacer así Voy a poner la entrada Que sería Esta es muy pequeñita ¿No? Pero bueno Ahora le vamos a poner Más decoración Vale, yo creo que Con esta entrada Y le ponemos Decoración Jardinería Árboles Con estos Árboles Un momentito Vamos a poner ¿Dónde están los árboles Que son como Con caras? Voy a poner Dos o tres De hecho Aquí Oh, este es muy guapo Este es más grande Lo vamos a poner Aquí Y ya está ¿Dónde están los árboles Que tienen cara? A ver un momentito Vale, colección De la decoración Cuento de hadas Y creo que Están aquí los árboles A ver Vale, aquí Árboles peluznantes Vale, pues lo vamos A poner por aquí Vale, para hacer La entrada Ahí, perfecto Vamos a quitar esto Vamos a poner Este Por aquí Y esto ¿Qué es? Vale, un árbol Normal Pues lo voy a poner Uno aquí Y otro aquí Y vamos a poner A ver Un momentito Estoy mirando A ver si Vale, cosas de esta Ah, vale Esto es lo que ha hecho Para poner esto Para poner la zona Esta de aquí arriba Del arco Vale, voy a poner Esto Que si os acordáis Seguramente que Muchos os acordaréis Esto lo hice Para poner El kart Vale, la carrera de kart Por dentro Vale, pero esta vez Lo voy a poner Como tienda Porque sé que hay Bastante tienda Y estaría muy guapo Ponerla A ver dónde lo pongo Lo voy a poner aquí ¿No? Que es donde hay hueco Vale, es verdad Que repito La zona esta El Esto, ¿no? La decoración esta Pero, ostras Está muy guapo También como A ver, lo voy a poner Por aquí Es que no sé Si queda muy raro Vale, o sea, vale Lo he puesto así De separado Porque creo que Queda mejor Entrar por esta entrada ¿Vale? Porque aquí es donde está Como la plaza Por así decirlo Y ahora pondré por aquí Algunos árboles A ver qué árboles tengo Los mismos árboles De antes ¿No? A ver un momento Vale, vamos a poner Dos o tres de estos Por aquí Lo que pasa es que son pequeñitos A ver, pequeñitos Sino que la zona es muy grande Vamos a poner por aquí Otro así Vale Así Y ahora ponemos Árboles Filtro Cuento de hada quitado Vale Pongo de estos tipos Así Vale, pues ya tendremos Como la zona está Un poquito más cubierta Y si encima ponemos Ahora terreno Y pongo este Vamos a poner Un poco más De intensidad Vale Este color me gusta Me gusta bastante Para la zona de miedo Es muy bueno Esto lo pondré De este color también Si no, casi todo Porque No sé Como no sea de De este color ¿De qué lo vamos a poner? Vale, así Hasta aquí Por aquí igual Vale, eso está bien No está flotando nada No, perfecto Vale, vamos a poner Ahora el camino Vamos Gracias 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 Vale Vale Una, dos Tres aquí Cuatro aquí Que no la he visto Cinco Y yo creo que ya ¿No? Cinco tiendas Vale, cinco tiendas Está muy bien Por aquí afuera No tenemos ninguna Vale, pues esto ya lo tendríamos Cinco tiendas Bastante, bastante bien Voy a poner Personajes De estos A ver, personal De estos Vale, porque me habéis dicho Que pongo muy poco Vigilantes Animadores Y todo eso Vale, a ver un momentito ¿Cuál puede dar miedo? A ver, vamos a poner Por ejemplo El de la máscara A ver que no quede mucho miedo Ninguno Pero bueno Si pongo dos de máscara Pongo El dinosaurio Y pongo Es que no sé quién Da miedo Ninguno El pirata Por ejemplo Ay Pues bueno Ya tendríamos más o menos Que se vaya moviendo De igual para donde se vaya O que se vaya para otra zona Ahora vamos a ver Qué más tenemos Porque tengo una casa del terror Que está No es que tenga una casa del terror Que la tengo Sino que es que Me habéis pedido Que hiciera el tren de la bruja Vale, el tren de la bruja Como yo tengo entendido Es una pequeña casa ¿No? En el que El tren va en círculo Y la bruja Te va como pegando ¿No? Con una escoba Por lo menos Eso ha sido Aquí en Jerez Donde yo he ido a la feria Era una Una casa Con un tren Dando vueltas Y como que uno Te va pegando Con una escoba ¿No? Evidentemente No te daba fuerte Pero así es como Yo tengo entendido No sé En otros países O donde O en otra parte de España Pero Lo que lo voy a hacer es Con la casa Con la casa De Resident Evil Creo, eh Para que esté más guapo Para que sea como Más currado ¿Os imagináis En una feria La El tren de la bruja Pero con la casa De Resident Evil Sería muy guapo Vale, vamos a ponerlo Aquí Lo voy a poner Así Vale, esto va a ser Pequeñito Porque es como Simulando El tren De la bruja Vamos a poner Atracciones No Con raíles No Tiene que ser un tren Aquí en el tren No Bueno, está este tren Pero yo quiero Montaña rusa Personalizado Quiero Eh A ver si lo encuentro Vale Pues si no lo puedo bajar más Voy a poner Por lo menos Que esté Toda Ahí Aquí En serio Me da coraje Que no lo puedo bajar más Vale Lo vamos a poner Aquí Y vamos a bajar ¿No? Bueno Es que no puede estar liso Tío Es como que A ver Frenos Frenos Empuja el otro Hacia adelante Lentamente Vale Lentamente Objetivo de velocidad Le damos a tope Vale Si ponemos esto Y vamos dando la vuelta Vuelve a decir que va a ser Pequeñito A lo mejor se ve Un poquillo feo Porque es simple Pero bueno Es simulando El tren de la bruja Y no hay ninguna montaña rusa Que de mil vueltas Vale Vamos a darle por aquí atrás Más que nada Porque En realidad va por dentro Pero mirad por dentro No es que se vea muy bien Por dentro es que no hay nada Por eso estoy por hacerlo Por afuera Un momentito A ver Si Le doy a editar edificio Y quito esto Por ejemplo Vale Por aquí Quito todo esto Vale Por aquí podríamos entrar Lo que pasa que Es que no hay nada dentro Pero bueno Para simular Que estamos dentro Pues mira Por aquí Vale Perfecto Por aquí vamos a entrar Vale Ahí Perfecto Bueno pues ya lo tendríamos Vamos a darle a hecho Vamos a darle a probar A ver como iría Espero que no vaya muy lento Voy a darle a rápido Un segundo Para que empiece Bueno No estaría mal Va lentillo La verdad Va lento Pero bueno Está bien Está bien Porque ahora vamos a poner Decoración Brujas Brujas ¿Vale? Vale A ver Ahí Y vamos a poner Varias Por ejemplo Voy a poner Una aquí Bueno Espérate un momentito Voy a darle A quitar Y le voy a poner Que no se vea el cuadrado De abajo Ahí Perfecto Perfecto Vale Ponemos otra Dentro por aquí Aquí así Las hermanas Aquí Vale Vamos a poner La casa De la bruja La voy a poner Por aquí Vale Le voy a poner La casa de la bruja Aquí Con la bruja Dando vueltas A ver un momentito Bueno Me gustaría ponerla Aquí A ver Donde la puedo poner Es que creo que esté recto Vale Así está bien Si ahora la metemos Para acá Vale Estaría ahí dando vueltas Bueno Se mete como eso Pero para eso es una bruja ¿No? Porque puede atravesar las cosas Vale Árbol de bruja Pues lo voy a poner Por aquí Por aquí Y ahora pondré Algunos árboles Por alrededor Pero bueno Más o menos Ya tendríamos la bruja Que queremos Voy a poner esta Por Por aquí A ver Lo malo es que se ve El círculo esto Pero bueno Vale Así Es que se ve el círculo Pero si por ejemplo Lo ponemos aquí Le damos a la X Y lo mandamos Así Ya no se vería tanto Y bueno Si hay como la bruja Queriendonos atacar Vale Vamos a poner Otra por aquí Otra casa Ahora ¿Dónde está la puerta? Aquí Vale Perfecto Vale Ahora Bueno Pues ya Mirad Yo creo que está bastante chulo ¿No? Como Como el tren de la bruja Yo creo que está muy guapo Es verdad Lo que digo ¿Vale? Por dentro No se ve casi nada Se ve como muy vacío Pero bueno La casa no está hecha Para que Para que la veamos desde dentro Así que voy a darle Y abrir Vale Y a ver que más cositas tengo Voy a mirar Voy a mirar A ver que más cosas tengo Vale chavales Estoy mirando Y veo que tengo La iglesia esta ¿Vale? Que es la típica iglesia Que Yo que sé La típica iglesia Vale La voy a subir un poco Y la voy a poner por aquí ¿Vale? Tengo ganas de tener Como ahí la iglesia Más para arriba Que eso da más miedo Mirar si tiene humo y todo A ver terreno Subir ¿Vale? Lo subimos hasta Aquí Vamos a poner El tamaño un poco menos ¿Vale? Ahí yo creo que Estaría bien perfecto Yo creo que está perfecto Vale Tapamos los huecos Así ¿Veis que se tapa justo La máquina que es a humo? Mirad la máquina que es a humo Se tapa perfecto Pero lo demás no Hace que está bien Vale Y ahora esto Lo vamos a Subir un poco Así Tipo montaña Vamos a poner Más tamaño Y menos intensidad Ahí Vale Así para que quede más Tipo un monte No No quede tan plano Ahí Perfecto Vale Pues ya lo tendríamos Vamos a poner La escalera Si puedo Y digo si puedo Porque a ver Cómo se pone ahora Vale Ya he terminado He puesto aquí La escalera Como más o menos He podido Pero creo que queda Bastante bien Si lo alejamos un poco Yo creo que queda Que queda chulo Vale Ya he puesto un poquito El camino más recto Y viendo que tengo Bastantes cositas Si pongo ahora La noria Y pongo la decoración Con la Con las tiendas Y cosas así Yo creo que puede estar Bastante bien Porque esta Vale Un momentito Tiene bastante Bastantes cosas Y mirad Tío Es cuadrada Así Yo que sé A mí por lo menos No me gusta mucho Por fuera Y al ser cuadrada Muy simple Pues no me gusta tanto Vale Os la voy a enseñar Un poco por dentro Por si la queréis ver Ya que no la voy a poner Pues no quiero dejar Con la duda De cómo era Vale Pues la voy a poner Voy a acercarme un poco Así Mirad cómo es Vale Bueno Esto imaginaos Que está un poco más bajo Pero bueno Vale Entraríamos por aquí Pasaríamos por aquí Debajo Tío Es más difícil Por aquí con el ratón Vale Aquí tendríamos Ve como si sería Más o menos La casa de la bruja La casa del terror Aquí tenemos más cosas Más que nada Lo quiero enseñar Para no dejar con la duda Pero bueno No creo que la vaya a poner Porque se ve muy simple Por arriba No tiene ni tejado Ni nada Ahí Oh Aquí tenemos a Bueno Más o menos Vale Tenemos a Jason El Jason de la lanza Bueno Esto tiene una alabarda Pero Hay un Jason Que tiene una lanza Pues más o menos Se parece Vale Vale Vamos por aquí El cementerio Dentro de la casa Vale Y saldremos Por aquí Bueno Pues ya por lo menos Lo habéis visto Vale Para que sepáis Como es Voy a quitarlo A lo mejor Un día lo pongo Pero veo que es muy simple Y a ver Yo no que haya Eso aquí una maravilla Pero creo que queda Bastante mejor Con Con el tren Vale Ahora sí que sí Vamos a poner La noria Tengo aquí una noria Que bueno Aunque parezca aquí Que es más Parece más de motero O algo así O de De pirata O algo así Pero Por la noche Creo que queda Bastante Bastante bien Vamos a ponerlo Bueno Es que ya tengo noria ¿No? Vale Pero esta no es la noria Vale Pero esta no es la noria No es la misma Vale No es la misma No es la misma Menos mal Porque digo Joder No la quiero quitar A ver Que si pongo dos noria No pasa nada Pero bueno La voy a poner aquí Bueno chavales Creo que me acaban de trolear Porque Quería que era una noria Vale Quería que era No la noria grande Sino una de estas Vale De esta O yo que sé De la que haya Por ejemplo Esta que es más pequeñita Pero no Es decoración nada más Vale No hay ninguna atracción dentro No hay ninguna atracción Son todo decoración Así que Me acaban de trolear Pero bueno Yo la voy a utilizar Igual que la utilicé La de carnaval Bueno La feria Mejor dicho A ver Camino Y la voy a poner aquí Como si fuera De miedo Bueno Ya he podido poner La entrada De la salida Al final me han troleado Un poco Porque yo creía Que era una atracción De verdad Pero bueno No No es Es decoración Pero bueno También queda Queda bien Yo creo que queda Bastante Bastante chulo Vamos a poner Por último Voy a poner Por último Una atracción De verdad Pero voy a poner Esta Vale Esta de la caída Yo creo que no la tengo No La voy a poner Por aquí Aquí así La cambio de color Por ejemplo La puedo poner De color Le voy a dar ahí Para cambiar de color La cambio de color Negro Así Más o menos Estos colores Vale Así Aceptar No lo podemos Poner un poco Más cerca Quiero ponerlo Más cerca Vale Ahora le he puesto Aquí mejor La atracción Porque aquí La veo ya Como muy lejos Veo ya La zona Que sería Increíblemente Grande Y como esto Aquí quería Antes Poner los árboles Y todo eso Pues bueno Prefiero poner esto Y vamos a poner La entrada aquí Y la salida Por aquí A ver Unir El camino Voy a intentar Unirlo Bueno la cola Sé que va a estar aquí A no ser Que lo ponga Así Vale Esto de todas maneras Esto está muy oscuro Vamos a poner Este color Ahí Perfecto Vale Y ahora la cola La pondríamos De madera La pondríamos Por aquí Vale Ahí Perfecto Y ahora Esto Lo podríamos poner Así Vale Pues ya tendríamos La zona de miedo Esa Y ahora voy a poner Algo de decoración Bueno decoración Y algunas tiendas Que tengo Como por ejemplo Aquí Tengo Esta tienda La voy a poner Un poquito más Para abajo Ahí Perfecto Vale Pues ahí tendríamos Una tienda de comida Que queda bastante bien Vamos a separar Esto Y vamos a poner Por aquí Vale Ahí tendríamos Una tienda de comida A ver qué más Además con la bruja Tío Es que queda muy bien Al lado Aquí tenemos Cementerio No sé tío Spooky ¿Qué era tío? Como espantoso O algo así Escalofriante O algo así No sé Da igual Cementerio Vale Bueno a ver qué más tenemos Puedo poner por ejemplo Esto que son unos baños Ah pero no me gusta mucho Vale no me gusta mucho Y voy a poner aquí Las luces estas Así Las voy a bajar un poco Voy a poner luces Por aquí Como decís que no pongo Tanta decoración Que tengo Que hay menos decoración Pues bueno voy a poner Un poco más Por ejemplo por aquí Por aquí así Las calaveras estas Las puedo poner Aquí Vale aquí tengo El payaso Este que vende globo Esto es una película Que ya me dijiste Cómo se llamaba Pero ya no me acuerdo Tío Vale Vamos a bajarlo Lo voy a poner por aquí Por la esquina Aquí así Vale a ver qué más tenemos Tenemos por ejemplo Tienda pequeña Vale Otra tienda de comida La voy a poner un poco Más separada Porque aquí tengo una Aquí tengo cinco Así que la voy a poner Por aquí Aquí así Vale un momentito La podría poner aquí Vale la voy a poner aquí ¿Vale? Para que la gente suba Bueno esto no es que quede Muy bien A ver Suavizamos esto Bajándolo Ahí vale Ya lo tendríamos Y bueno Así por lo menos La gente si quiere comer Subiría Pero bueno Teniendo tantas Tiendas de comida A lo mejor no sube Vale tengo esto Que es decoración Pero Vamos a mirar un momentito Por ejemplo Tengo aquí una bañera Con un tío lleno de sangre Vamos a ponerlo Ostras Lo puedo poner dentro ¿No? Lo puedo poner dentro Lo que pasa que es que Joder tío Con el ratón Ahora Queda un poco raro Queda un poco raro Porque está como Más para abajo ¿Vale? Y si lo pongo así Queda feo Así que no sé Dónde ponerla Aunque más raro Queda Queda fuera ¿No? Vale Lo puedo poner por aquí Por ejemplo Si lo pongo Aquí Vale Ahí lo tendríamos Bueno Y yo creo que está bastante Solo vamos a poner Un montón de decoración A ver que más tenemos Por ejemplo aquí Ostras Que guapo tío Vale Os la voy a enseñar Eh Poquito a poco Y ya sabéis que yo ahora pongo Un montón de decoración Así que os voy a enseñar esta Para que la veáis Más detalladamente Esta es muy chula Vale Aquí tenemos a otro O ignorar esto Porque es que Es el muñeco Pero está bastante chulo tío Vale Ahí Aquí Mira que guapo Ostras Disparándole con el arco Este aquí Bueno tiene la escopeta Pero está ahí como Ahorcándose Que se va a ahorcar Está como Tirando el El carrillo Ese como se llame La carreta Vale Disparándole Quemándolo vivo Bueno vivo digo yo Aquí En la En la de este En la olla Y creo que no tenemos Ninguno más No A ver No No es ninguno más Bueno el de la bañera Que hemos visto antes Pero ostras Muy guapo Muy guapo Vamos Lo voy a poner Un segundito Y ya sabéis que pongo La decoración Esta vez voy a poner Más decoración Vale No os preocupéis Y os lo voy a enseñar Toda Pero Pero eso Voy a poner más decoración Porque me la habéis pedido Y vamos a poner Unos guardias Porque he dicho Antes que puse A ver un momentito Guardia Guardia Dije antes que puse Que me habéis pedido Animadores Y guardias Y solo he puesto animadores Así que vamos a poner más Ahí Y Yo creo que ya Con un 3 o 4 Está bastante bien Vamos a poner más barrenderos Por aquí Tranquilo Ahora voy a poner decoración Voy a poner papelera Voy a poner de todo Y yo creo que ya Vale Yo creo que es bastante Bastante suena la zona Vale Me he montado aquí En el tren de la bruja Ya me había despedido Mirad Mirad Pero bueno Mirad que solo Ahí está el tío Que está acordando Vale Que nos va Vamos a casarnos Uff Vale Ya había despedido Pero digo Ostras Que no he puesto Que no he enseñado Como es el tren Ni nada Así que bueno Es bastante pequeñito Pero yo creo que está bien A ver Me imagino que La gente no ha querido entrar Lo tengo que poner más barato Me imagino que la gente No ha querido entrar Porque es muy Es muy cortito Y dirá Yo no pago 10 Por eso Pero bueno 4 Si que se han querido montar Vale Este no lo podemos probar Y vamos a probar este Este si tengo ganas de probarlo Vamos A ver Vamos Uff Ostras Se ve muy guapo En el parque desde aquí O por lo menos lo poco que hay Marea un poco Pero bueno Uff Vale Voy a poner un momentito Así Ostras Esta cámara está mucho más sola Mirad como se ve Mirad que guapo Un momento Un momento Un momento Me quiero montar Quiero ver lo de Goku Bueno lo de Dragon Ball Mirad que chulo Vale Es verdad La bola de dragón La he visto Porque la he visto Porque por eso me he acordado Vale Una bola de dragón La cuarta Vamos a ponerla Eh A ver un momento Tengo que cogerla Así Para coger las estrellas También Vale A ver donde la podemos poner La ponemos ¿Dónde la podemos poner? La ponemos Aquí No La podemos poner aquí Ahí Perfecto Bueno la gente lo atraviesa Porque está El círculo entero Pero bueno Yo creo que está bastante bien ahí Bueno chavales Estoy mirando que no me quede nada Pero Creo que bastante bien Yo creo que He puesto la bola He puesto He enseñado las atracciones Estoy poniendo decoración Voy a poner algunos árboles más Pero bueno Yo creo que ya De decoración está bastante bien Y eso Espero que os haya gustado Podéis darle un me gusta Si os ha gustado este vídeo Podéis compartirlo Para que les guste A vuestros amigos Y podéis suscribiros Para más atracciones Bueno montañas rusas Como estas Zonas como estas Y Yo creo que está bastante bien Las dos zonas son bastante grandecitas Bastante chulas Y vamos a seguir poniendo por aquí Que bueno Eh Todavía nos queda Bastante sitio Pero bueno Ya sabéis que Depende de como me vaya Pero bueno Vamos a seguir por aquí Evidentemente ahora mismo me va De lujo Y eso Seguramente que la próxima zona Sea de superhéroes O algo así Porque ya me lo han pedido Y ahora sí que sí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.